Con el pucho de la vida apretado entre los labios La mirada turbia y fría, un poco lento el andar Dobló la esquina del barrio, curta ya de recuerdo Como volcán de un veneno, esto se lo oyó cantar Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso Vuelvo vos cansado, el mazo inútil barajar Con una vaga en el pecho, con mis sueños yo pedazo Que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho Yo me aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran Si una vulga se ríe uno se debe reír No pensar ni equivocado para que si igual se vive Y además corre ese riesgo que te bauticen La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron Cuando grité una injusticia la fuerza me hizo callar La esperanza fue mi amante, el desengaño mi amigo Cada carta tiene contra y cada contra se da Hoy no creo ni en mí mismo, todo es cruzbo, todo es falso Y aquel que está más alto es igual a los demás Por eso no hay de extrañarte Si alguna noche borracho Me viera pasar de brazo ¿Con quién no debo pasar? Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho Aprendí, aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Y si una vulga se ríe uno se debe reír No pensar ni equivocado para que si igual se vive Y además corre ese riesgo que te bauticen Y... ¡Gracias! ¡Gracias!